... ... ... ... ... ... Entrate H para... ... El que es el Spor. Para ayudarlo, asi que jugamos. y suscríbete! yuuuuuuu ahí está pein y deng souls malvolo no voy a te irón y este es el corillo de gente esta ya abajo donde esta Jaira no estas ahí si esta ya abajo vas a estas human? si soy si soy human voy por ahí mira un momento mi eso ve donde yo fui allá adentro en esta esquina aquí hay un Dark Knight este es un Dark Knight lo tengo que matar no es obligatorio pero si si tu quieres matarlo es pure Backstab y con esta Drake Sword por favor más fácil mira este Dodge yo tengo el Black Knight Shield mira este Dodge ya yo soy pluma mira cuanto pesa 6 6 y esto pesa 6 y esto pesa 6 cuanto pesa el de estos? el Shield pesa 6 yo soy una pluma con el Wooden con el Wooden 1.5 con el Wooden 1.5 con el Black Knight perfecto que arma que arma tiene que ser el de estos o el? te voy a parar un momento pongo el de estos otra vez por un momento uy oh wow eso fue tan rápido apareció mi summon sign ah espérate todavía no he chequeado ah yo creo que había aparecido mi Builder de Endurance y Strength por eso yo tengo que tener los 2 events si tu usas Endurance tu puedes caer en mas cosas verdad? si si yo usara eso no pero esta en el vialo yo no voy a correr el Shield auto-officer en 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 donde esta tu Endurance? el 9 acho tienes que subirlo si te quedas con el Endurance asi nunca vas a tener stamina nunca vas a tener nada ni weight ni nada y vas a tener que quedarte con el armor con este armor para siempre tienes que subir el Endurance oye yo estoy aca abajo eh pues tu estas viendo donde esta mi sign verdad? a ver por lo rapidito no aparece ahi ya me aparece llegaste ahora mismo? si estoy aqui mismo ya bueno la cambio un momento este armor no es tan malo no tiene mucho defense porque es la verdad pero porque mira si me pongo full night se defensa bueno llego a matar otra vez no aparece nada no aparece nada vamos a esperar los 7 minutos dice que hay que esperar 7 minutos vamos a ver no puede ver iPhone el 10 vay uno pues yo vengo rapidito vale oh shit voy poco mero nada feo no voy en tal si entras en este no te puede salir el sign más seguro que estoy llegando fuera del clef, porque yo está triple y poco muero un poco más seguro 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 o loco más seguro un poco más seguro un poco más seguro un poco más seguro ¡Gracias! ¡Oh! Ya, 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 ya. Ah, si ahora llegué. ¿Tú te moviste desde el lugar? Ah, mis, mis, mis... Tu te está en Broca. Entre Broca. Y mira dónde está mi SMS ahí. Ok. Dame ahí. Otro, pues si está en esa esquina. Vamos a ir para allá. No, no está ahí. Ah, yo lo puse ahora mismo. Oh, ok. No hay nada ahí. Sadness. No, mira. Aquí es donde puedo tropear el aire. Damn. Damn. Mira, puedo tropear todo esto. terminar en el botón. Aparte. No tengo creo. No. Sí, sí. Integral. a otro lugar que está por acá está terminando el broker para que veas dónde está muerto si tú lo sigues sigue el camino conmigo pero tú vas a tener que pelear el black knight aquí si tienes que pelearlo obligado no hay de otra aquí no se puede poner este softstone tampoco pero para que lo actives por lo menos nada se puede poner este lugar donde se puede poner el softstone ahí mismo bueno ahí se queda ya lo puse está al frente de ese bonfire pero tienes que pelear el black knight no es por ahí try kicking no intentes el kicking me vas a tumbar y adiós a tu reward a lo que sea que te de ya lo hay got fucked esto tipo de ice me dio me dio y dijo smack corre vuel tu vida no 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 te van a perseguir hasta acá abajo no te van a perseguir hasta acá abajo qué mensaje qué mensaje lo que aparecen ahí no 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 lo que no voy a poner su Gracias por ver el video. Voy a morir, oh sh**. ¿Eh? Voy a morir, oh sh**, oh sh**. ¿Por qué? Ok, estoy bien. ¿Llegaste ahí? No estaría. Voy a morir, oh sh**. Voy a morir, oh sh**. Wow. Ah. No estaría ro AU DG. Chup ahí, chup ahí. No estoy mal. Chup ahí. Chup ahí, chup. Chup ahí, chup. Chup. No te aparece eso ¿El que? El summon sign, ¿no te aparece? No todavía Me caí a mi muerte Oh, ¿te caíste? Me he hecho fin Hice el roll y me fui Tendrán No te aparece ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tipo no me deja beber el agua Voy, tiene algo Hecho Y dead Ok, ahora sí ¡Suscríbete al canal! Este, Mateo, voy a ver, pues ya A él se te hicieron como 40 veces Se te hicieron como 40 veces Y tú puedes entrar ahí Al urbanización Ia, 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 ia Ok, ahora sí lo maté Black Knight Harbor ¿Nani? Voy a poner el bonfire de ahí ¡Ay! ¡Pues poco muero! ¿Te dieron el harbor? Suelta la tuya Ayer te lo dan random, el item Ahí me dieron el shield Por suerte, más nada Bueno, dame un momento Vengo ahora rápido Yo voy a dejar mi summon sign ahí Si me llegas a dar summon Pues es bueno No, no, no Que beetle todavía está ahí arriba y 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 Gracias. 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 ok no se que voy a hacer que matar ahora creo que hay que meternos mas adentro en el under que se yo no bueno yo busco ahora rápido vengo ahora ok no 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 Gracias. 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 Gracias.